Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de los filtros de densidad neutral, tanto variables como fijos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tomás de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de filtros de densidad neutral, tanto variables como fijos. Como todos ustedes saben, este tema aplica para prácticamente cualquier tipo de cámara que no tenga filtros de densidad neutral integrados. Cámaras como la FS7, FS5, X70, Z150, todas esas tienen filtros de densidad neutral integrados, en algunos casos variables, en otros casos fijos, pero algún tipo de filtro de densidad neutral integrado. Sin embargo, cualquier cámara como Lumix GH4, GH5, GH5S, todas las de la serie Alpha A7III, A7S2, A7R, todas las Canon, la Pocket Cinema Camera, todas estas que no tienen filtros de densidad neutral, necesitamos por fuerza utilizar alguna solución de filtro de densidad neutral para cortar la cantidad de luz que llega a nuestro lente si queremos trabajar en exteriores, o si queremos jugar con la profundidad de campo, etc. Y de alguna forma tenemos que cortar la cantidad de luz que nos llega. Entonces, empezamos nosotros más o menos en enero a trabajar con la Pocket 4K y con la A7III, en paralelo junto con las demás cámaras que normalmente utilizamos. Así que sacamos del cajón los filtros de densidad neutral que teníamos, que utilizábamos en la época de la 5D Mark II, etc. Y fueron los que utilizamos. Sin embargo, muchos de ustedes acordarán, en el caso de la Pocket, uno de los primeros programas donde mostramos contenido de la Pocket, las orillas se habían viñeteadas y tenía algunos efectos raros en la imagen. Y eso tiene que ver por el filtro de densidad neutral y la forma en la que operan los filtros de densidad neutral variable. En general, los filtros de densidad neutral variable son dos lentes polarizados entre sí, que en el momento en el que se van girando, cancelan las frecuencias y obscurecen o aclaran el juego de lentes, permitiendo más o menos luz a la lente. Lo cual, obviamente, nos permite jugar con aperturas más grandes, todo esto. Sin embargo, si los filtros no son suficientemente buenos, como esos filtros con los que estuvimos trabajando, eran los fader NDs de hace ya muchos años. Empezamos a ver cosas raras, empezamos a ver cómo se oscurecen las orillas, cómo nos cambia el color. Incluso el color en el momento en el que nosotros estamos ajustando, si abrimos o cerramos más el filtro de densidad neutral, la tonalidad de los colores nos cambia. Si estamos filmando, por ejemplo, algo con agua o una pantalla de una iPad, en fin, nos provoca problemas. Entonces, nos pusimos a investigar y, en primer lugar, obviamente, comprar filtros nuevos, porque esos filtros, la verdad es que no nos servían. No sabemos estrictamente si es porque ahora estamos trabajando mucho más resolución que antes, o porque la tecnología de aquellos filtros de aquella época no eran buenas, o exactamente por qué. Pero el caso es que ese tipo de filtros, la realidad es que ya no nos funcionan como nos deberían de funcionar. Entonces, empezamos a buscar opciones y dimos con esta marca que se llama Gobi. Ellos son una empresa australiana que se dedica a la manufactura de filtros. Son filtros de un precio moderado, pero con buenos componentes, cristal japonés, etc. Aquí es bien importante mencionar la calidad de los filtros. Todo lo que nosotros le pongamos enfrente a nuestro lente puede afectar la imagen. Entonces, si nosotros metemos un filtro muy económico, hay filtros incluso que son muy baratos porque son de plástico. Entonces, nosotros tenemos un lente bueno o un lente más o menos bueno y le ponemos un filtro de plástico enfrente, en automático vamos a degradar la imagen. La vamos a dañar. Entonces, es bien importante que el lente o el filtro que le pongamos y el lente del cual está fabricado ese filtro sea de la mayor calidad posible porque si no, de nada nos sirve que tengamos un muy buen lente porque vamos a dañar la imagen. Entonces, es importante buscar esto. Entonces, de entrada, evitar filtros de estos Newer, Polaroid, todos estos que son filtros muy baratos porque nos van a provocar más problemas que beneficios. Entonces, buscando un punto medio, dimos con esta compañía que se llama Gobi, como se los comento. Ellos utilizan cristal japonés y el cristal tiene un nivel de pureza bastante alto. No nos provoca problemas en términos de una variación exagerada de color ni nada de eso. Y decidimos irnos por dos opciones. Una con filtro de densidad neutral variable y otro con filtros fijos. ¿Por qué densidad neutral variable y fijos? En este momento vamos a mostrarles, por ejemplo, lo que hace el filtro de densidad neutral variable. Para esta prueba, lo que hicimos fue colocar esta cámara, la 7.3, con este lente. Este es el 2875 de Tamron. Ajustamos la apertura 2.8 y todo lo demás lo dejamos en automático para que la cámara compensara independientemente del tipo de obscuridad en el filtro de densidad neutral. Entonces, ahorita lo que ustedes están viendo es la diferencia entre los distintos pasos. Este filtro nos da hasta casi 9 stops, de 0 hasta 9 stops. Entonces, ese es el rango que tiene. Sin embargo, en esta última parte pueden darse cuenta qué pasa en el momento en el que yo me salgo de rango, empiezan a aparecer estas cosas raras al final. Entonces, aquí lo pueden ver de una forma muy clara. Entonces, hay que tener cuidado si estamos utilizando un filtro de densidad neutral variable, no pasarnos de los rangos. Estas flechitas que nos indican cuál es el mínimo y el máximo, es lo único que podemos utilizar del filtro. Si nosotros nos pasamos de ahí, ya sea hacia arriba o hacia abajo, vamos a meterle problemas a la imagen, invariablemente. Esto, con cualquier marca, puede ser un filtro de 20 dólares, puede ser un filtro de 500, y todos, en el momento en el que nos salimos del rango, empiezan a provocar problemas por la naturaleza de eso. Entonces, como consecuencia de eso, si estamos trabajando y no estamos midiendo de forma precisa cómo nos vamos, podemos correr ese riesgo. Si queremos limitar el riesgo y que no nos pase, y no tener ningún tipo de distorsión en la imagen, la solución es esta, y es utilizar filtros de densidad neutral fijos, o filtros de densidad neutral duros, le llaman en algunos casos. En este caso, el juego de Gobi que tenemos, tiene distintos filtros, va desde un ND2, 4, 8, 64 y 1000. Entonces, nosotros seleccionamos cuál es el filtro que mejor se adapte, lo colocamos en nuestro lente, y sobre eso nos vamos. Al no tener estos dos filtros polarizadores que se están moviendo, no hay ningún tipo de variación. En este momento están ustedes viendo las pruebas de la imagen, con los distintos filtros exactamente en el mismo parámetro, con los mismos parámetros que lo hicimos con el de densidad neutral variable. Y si se fijan, no hay variación de color, hay una ligera variación de exposición ya cuando nos vamos al ND1000, pero es un tema de exposición estrictamente. No hay variaciones en el color, no hay ningún problema en las orillas de las imágenes. Entonces, una vez que vemos esto y que hacemos esta prueba, ¿qué es lo ideal? ¿Un filtro de densidad neutral variable o un filtro de densidad neutral fijo? Si pueden, yo creo, desde mi punto de vista, la mejor opción es utilizar filtros de densidad neutral fija. ¿Por qué? Porque no corremos riesgos. No podemos equivocarnos con filtros de densidad neutral fija. Y no vamos a dañar la imagen en los contornos, no vamos a meter problemas de color ni nada de eso. Sabemos que en muchos de los casos, obviamente el de densidad neutral variable es mucho más práctico porque es mucho más rápido, no tenemos que estar atornillando y desatornillando. Sin embargo, en muchas de las situaciones, la luz no nos cambia tanto como para tener que estar ajustando de forma continua el filtro. Entonces, si tenemos 10 segundos o 20 segundos para poder cambiar el filtro, yo me iría por una solución de filtros de densidad neutral fija. En el caso de estos de Gobi, como se los comento, tienen una muy buena relación de costo-beneficio. Vienen en este como stack. Todos los filtros están atornillados entre sí y traen unas tapitas metálicas. Entonces, aquí vienen todos los filtros y simplemente desatornillamos, colocamos y listo. Y se mantienen totalmente protegidos en esta cajita metálica. Entonces, es una buena opción. Obviamente, si no quieren comprar los Gobi, hay de Tiffen, hay de muchas marcas, lo que sí es importante es ver que sean filtros buenos. No se vayan por los más baratos, no se vayan por Newer, por Polaroid, ni nada de eso, porque les van a provocar más problemas y la verdad es que van a desperdiciar las cualidades ópticas de su lente metiéndole artefactos o metiéndole cosas extrañas provocadas directamente por los filtros de densidad neutral. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de CineGital.tv Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver CineGital.tv Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti, así como artículos e información adicional directamente a nuestra página de internet en www.cinegital.tv También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.